Vamos a conversar con Diego Ardaya, que nos va a mostrar algunas filas por lo visto. Diego, ¿cuál es la situación con la distribución de los carburantes en Santa Cruz? Adelante, buenos días. Buen día, Gerardo. Comentarle que tras tres semanas de densa tregua en Santa Cruz por el tema de la combustible, el tema del surtidor y las filas, nuevamente se vuelve a ver esta cruda realidad en las calles y en las estaciones de servicio, ya que se está buscando por parte de los conductores este carburante diésel por los buses que usted ve en la parte de atrás, donde va aproximándose de esta cuadra a toda la rotonda, bordeando los buses que están buscando diésel. ¿Por qué? Porque en este surtidor del cuarto anillo radial 10 se espera de que aproximadamente en el transcurso de la mañana, a nueve, diez de la mañana, empieza a llegar este carburante. Pero no solamente eso, sino de que las filas por gasolina también se comienzan a ver y lo que no se estaba ya visualizando en las estaciones de servicio era esto, ¿no? Las filas por la gasolina que estaban buscando. Porque como usted puede observar, ya no solamente es la de diésel, sino también la de otro carburante, donde ya la gente a partir de la jornada de anoche se comenzó a ver nuevamente, sorpresivamente, estas filas en las estaciones de servicio. Y vamos a ver qué dice la gente, ¿no? Porque son ellos los que finalmente son los que tienen que trajinar. Señora, buen día, disculpe. ¿Cómo ve esta situación del combustible nuevamente haciendo filas? Ay, no, complicado. ¿Ha encontrado en otro surtidor? No. ¿Solamente en este? Sí, es lo que pude encontrar ahorita. ¿En esto ayer, antes de ayer, todo estaba normal? Sí, estaba algo regular. Ahí tenemos a la señora. Mire usted, hay personas aquí en este surtidor que se han venido con su galón. Hay personas que están con su movilidad. Aquí, el señor con su moto. Disculpe, ¿hace cuánto tiempo ha estado usted acá? No, recién nomás, miren. Hace unos 15 minutos nomás. ¿Cómo ve la situación de los demás surtidores? No sabría decirles, señor. ¿A este no más vino? Sí, a este no más vino. ¿Nuevamente la fila, señor? Sí, otra vuelta a la cola. Señor, muchísimas gracias. Señor, nuevamente las filas en los surtidores. ¿Qué le parece? Espectacular este gobierno. Le digo que nos está hundiendo cada día más. Y la mejor economía que tenemos en Santa Cruz la ha demostrado a nivel nacional y a nivel mundial que somos los mejores economistas. Vamos a estar atentos a ver qué sucede también en otros surtidores para ver si no es solamente lo que vemos con este o si se repite la imagen en otros puntos de Santa Cruz. Filas por el diésel y también por la gasolina en la capital oriental.